Va crujiendo por la huella el pesado cachapé, sentado el cachapecero sobre los duros quebrachos, va guiando entre canciones a sus bueyes perezosos, desafiando a la selva y a los cesteros del chaco, empuñando su chicote y picana de guayabí, sigue su ruta cantando con dulce voz guaraní. Música 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 Música